Estamos acá en un nuevo video Mío Y acá estamos Haciendo Y él no ha terminado la muralla Hola, estamos acá De vuelta Porque Estamos haciendo esto de vuelta Porque Quiero ver como se peta todo Ok, ok, ok Y ahora vamos a empezar De espera Ahora dale, dale Dale, andate Ahora va a explotar O va a romper Mi ticpac 360 No te mueves ¿Por qué no funciona? Mierda ¿Qué pasa? Ay no A ver What Tampoco guía Le tuvieron que haber puesto más TNT Wey Fueron muy pocas TNTs Ya volvemos en un segundo Sí, acá estamos otra vez Bueno, no se ve bien Pero ahí estamos poniendo de vuelta TNT Sí, pero Sí, pero Pone pausa TNT Dale, ponela Ponela pausa En un nuevo No Estamos acá otra vez Porque estoy poniendo la muralla De TNT No se ve Habré ponido la piedra esa brillante Para que se vea mejor Pero sí, espera Estoy poniendo una piedra Es el lugar tipito No se ve No se ve No se ve Ya Estamos poniendo piedras brillantes Para que haya más luz Sí Si nos ha borrido Si nos ha borrido Pone un poco más de luz Por acá Wey Qué lindo Luz Te amo Bueno, dale Seguí poniendo la La TNT Bueno, en vez de poner TNT Está poniendo eso Vale Wey Wey Qué lindo Ok, me cago en los pantalones Wey Pone TNT Gloria, infelible Por favor, que sientas un poco más Ok, espera, espera, espera Me encanta la luz Me encanta la luz Me encanta la luz No, no, no No, 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 no Lo, 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 lo Shhh Taratara, taratara Taratara No, 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 no No, no Estoy haciendo la muralla No, no No, no No, no TNT Shhh No, no No Un poco más de TNT No se puede ver nada ¿No estoy haciendo luz? Uy, luz, 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 luz Atrás mío, adelante mío No sé, no estoy todo bien Creo que pongo un poco más de teletillo Dale No, 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 no No ponen Pero no pusiste pase Sí, ahora Ahora estamos haciendo esto Porque Bueno, bueno A ver en el cielo y fíjate cuántas telete hay Espera ¿Y si le hacen todo el mundo de todo el mundo de todo el mundo de todo el mundo de todo el mundo? Sí, puede Sí, sí, sí Dale Uy, olorraba todo No sé Bueno, ya explotala ¿No está tan bien? ¿No está tan bien? ¿Ah? No está bien Listo Pluta, la de ya Ok, vamos al lugar ¿Dónde está el lugar? Dale, dale 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 No, un cartoncito Yo sabía que creía ni siquiera plata Mira ¿La puedo prender yo? Dale Porque vos te está tardando Sí, dale Dale No, ponle Dale, ¿qué? Dale, aprende Una cosa para Bueno, a ver Que lo hago yo, ve Toma No, eh Aprende esto para que Ya está aprendido No, eh Oquito aquí Dale Ahora estamos poniendo la bomba Se viene lag Oquito aquí Hay lag What the fuck A ver, espera hasta el día Y ahí muestra Porque ahora no se ve muy bien En la cámara Sí, ok Ponemos pausa y ya volvemos Ok Ahora estamos acá otra vez Porque Esto es todo lo que quedó Esto es todo lo que quedó Pum, pam, piu Pum, pum, pum Y después de esta barrera Que hizo Florian Sí Tamaño pequeño Y eso es lo que hice yo Más grande Sí Hizo él Ahora que van a hacer Tema Aunque total Tengo un creativo No sé por qué Mira Estamos Ok Es una granisca O es roja Bueno Bueno Después de esto Vamos a hacer un video Mostrando música Música Wuhuu Ok Lo que ustedes quieren Ok Vamos a Vamos a hacer lo mismo Pon pausa Y vamos a la música